Campeche se ubica entre los estados que sigue soportando los efectos negativos de la pandemia en el mercado laboral, no logrando recuperar las condiciones previas a la crisis sanitaria. Acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al finalizar febrero la capital del país reportó una pérdida de menos 125.578 trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo el segundo estado más afectado de Quintana Roo, con 23.327 trabajadores asegurados menos en el último año, reportando el mayor impacto en el rubro turístico. En el caso de Campeche, que fue el segundo estado más afectado en la península, se posicionó en séptimo lugar nacional con menos 2.367 empleos formales. Esto a pesar del avance en la recuperación de empleos, situación que ha coincidido con el incremento de la informalidad laboral en la entidad. En contraste, el norte del país es el que mejor se ha abierto paso en la reactivación económica y la restauración de vacantes, siendo Baja California la entidad con la mayor recuperación de trabajos asegurados en el IMSS, con 84.036 altas hasta febrero en comparación al mismo mes, pero del 2021. Informado para Noti13, Eliud Bochant.